Continuando con la supervisión in situ de las principales necesidades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el rector de la decana de América, doctor Orestes Cachaybosa, acompañado por el vicerrector de investigación y posgrado, doctor Felipe San Martín Howard, y otras altas autoridades de la universidad reanudaron el recorrido iniciado dentro de la ciudad universitaria. En esta oportunidad, nuestras autoridades visitaron la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Derecho y Ciencia Política, la Facultad de Ciencias Contables. De esta manera, se recabó los pedidos de la comunidad sanmarquina, conformado por nuestros docentes, alumnos y trabajadores administrativos. Asimismo, los máximos representantes de nuestra universidad recibieron saludos y buenos deseos para que en esta nueva gestión, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se encuentre a la vanguardia de las universidades en nuestro país y América. Cabe resaltar que las autoridades sanmarquinas visitarán no solo facultades y dependencias que se encuentren en la ciudad universitaria, sino que de igual manera llegarán a las facultades que se ubican fuera de la misma.